Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial aquí de su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, ando en la noticia, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, hoy martes, un día muy fresco, está a 57 grados, casi 60 grados. Ya se siente el veranito otra vez, que rico, ya se siente lo bueno del sol. Y pues aquí estoy ya, salimos a disfrutar un poquito de, por fin un día no tan frío como ha estado los últimos días. Así que quiero comentarles un poco, ya que comenzaron a conectarse sobre mi crónica de hoy. Lastimosamente es una mala noticia, tiene que ver con un miembro de nuestra comunidad. Esvin, es un inmigrante guatemalteco que desde que llegó a Estados Unidos aquí hace una década, se ha estado metiendo continuamente en problemas. Varias veces ha estado preso en la cárcel del condado de Gwinnett, aquí en Georgia. Y pues acaba, apenas acaban de arrestarlo. Fíjense que Esvin se fue a meter a un nightclub. Y resulta ser que en el nightclub, la policía sabe de que sea nightclub, es muy frecuente que haya problemas, que haya disputas, que haya enfrentamientos, riñas. Y por eso afuera del nightclub las autoridades se ponen precisamente a estar revisando, a estar viendo, que todo esté bien, que nada, que todo se desarrolle con normalidad. Pues resulta ser que el pasado fin de semana, Esvin, nada más ni nada menos, entró al nightclub, tomó un bailoito y se retiró. Pero él no tenía nada que ver con eso, pero simple y sencillamente, después se está haciendo un poquito de viento, casi me bota el trípode. Aquí creo que ya está bien establecido ahora. Resulta ser que Esvin, en un momento determinado, se fue del nightclub. Cuando él se fue, ocurrió una pelea, una trifulca. Se agarraron a golpes un grupo de personas. Y Esvin, nada más ni nada menos, no estaba ahí. Pero ni siquiera fue testigo de cuando los policías llegaron y arrestaron a un tipo, por conducta desordenada. Lo arrestaron, le levantaron cargos. Y Esvin brillaba por su ausencia. Cuando la policía arrestó a este individuo, lo metieron a la patrulla, de repente apareció Esvin en escena. Este hombre regresó, este hombre vino y empezó a cuestionar a los policías, empezó a faltarle el respeto, empezó a decirle hasta cierto punto, a gritarles, a hablarles de una manera irrespetuosa, ¿no? O sea, la autoridad, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, las autoridades se deben de respetar, el uniforme se debe de respetar, son representantes de la ley y el orden. Pero a Esvin se le olvidó, al calor de los tragos, entonces, Esvin empezó a comportarse de una manera mala con los oficiales, no uno, sino con dos. Al punto de que en el video de la cámara corporal de uno de los agentes quedó grabado como Esvin, le faltaba respeto, les hablaba fuerte, les preguntaba por una mujer, una tal Erika, y ellos le decían que no tenían nada que ver con Erika, pero a pesar de ellos, Esvin insistía, insistía, insistía. Al final le dijeron que le daban tres segundos para que se fuera el lugar o iba a ser arrestado, y hasta se burló. Le dijo uno, dos, tres, burlándose en frente de los policías. Entonces, fíjense que apareció un buen samaritano, apareció un hombre que le dijo a Esvin, ahí mira, amigo, te llevo a tu casa, quieres un taxi, tratando de quitarle el problema legal de encima, y Esvin lo mandó al carajo, literalmente lo mandó al carajo. Pues, ¿cuál fue su sorpresa, verdad? Que Esvin le calentó a los policías y sobrepasó la línea, terminó arrestado, acusado de conducta desordenada, de intoxicación en la vía pública. Ay, Esvin, no se compone, pero aquí está el mocho, que aquí está el video que me dio la policía, ahí están los pormenores, no es la primera vez, repito, esta es la cuarta vez que lo arrestan en menos de una década. Esvin ha estado preso por varias cosas. De hecho, en una ocasión, hasta en manos de inmigración cayó, le iban a deportar y se salvó. Yo creo que personas con estas oportunidades son las que harían de aprovechar, ¿no? Porque si inmigración hasta cierto punto tuvo misericordia de lo dejó en este país, lo menos que puede hacer es empezar a portarse bien, pero ¿qué? Vienen a... El problema con el alcoholismo es que muchas personas no reconocen que son adictas, otros no reconocen siquiera que tienen ese problema y en lo absoluto, o sea, les importa, les vale. Y eso pues obviamente acarrea que consecuencias legales, no solo para personas, sino también hasta consecuencias para toda su familia. Pero bueno, nunca es tarde, mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Que es mi vida este video y que aprenda la lección. Cuídense mucho.